Música Ahí tiene sobre el fogón ese mate chelesherba Que en mi rancho se conserva algo de la tradición Eche un soplido al tizón que dure el agua caliente Ponga leña suficiente Ahí tiene un tarro con grasa Que en cuanto se haga la brasa Pondremos algo para el diente Acaríce ese porrón de ginebra marca llave Vaya tratándolo suave que no aguante en el tirón Que en cuanto la cerrazón medio se haya despejado Después de echar un vocable meteremos los cueros Usted póngale al overo yo le pondré el colorau Sabe don que la neblina se ha extendido con grandeza Y se ha puesto más espesa que el humo de la cocina Usted lleva a la madrina yo atracaré los vaguales Al pasar los totorales y abre un claro en el arroyo Donde les llaman los criollos El paso de los juncales Largue la yegua no baje si el agua bordé la orilla Por detrás de la tropilla los pingos harán coraje Reserve el poncho pa'l viaje y apriete fuerte el sombrero Y dele rienda al overo que se acerque al colorau Mi flete como pescau pa' las aguas a parcero Sabe que estaba crecido por suerte sin correntada Son aguas de las cañadas por lo mucho que ha llovido Si no lo llevó al olvido usted trae ese porrón Bebamos con descripción para irlos calentando Y ahora entremos galopando Se ha ido a la cerrazón Adrián Sosa y Justo Agüero con rumbo pa'l Saladillo Van cruzando la zona y los cerrillos de los campos de terrero Dos criollos de sello entero capaces de cualquier cosa Que si valiente era Sosa también lo era el gaucho justo Capaz de pelear de gusto con la mazorca de rosas Muchas leguas galopearon en lo largo de aquel día Y otras tantas faltarían a las que nunca llegaron Era de noche y toparon al viejo río Salau Que estaba del agua lao sin bajada ni barranca Que hasta los pastos arranca cuando se alza encorrentao Si habrá bolsa en Borombón que tanta gente ha llevado El viejo río Salau tiene entraña de dragón Pero la gran decisión de esos gauchos argentinos Por adelantar camino y por ser de más valiente Se lo llevó la corriente Con triste y fatal destino Después cuenta un botero vaqueano de esa pasada Y que tiene la morada en un barrancón cercano Que sintió gritos humanos que venían del Salau Y que en un tono apurado que debía ser de agüero Que gritaba rime compadre lobero Cerquita mi colorado Tristece, desolación, angustia, temor y pena Causa la terrible escena de la desesperación Y al cerrarse la oración que el cielo en estrella brilla Dicen que de orilla a orilla Cada vez que está crecido Se sienten tristes sonidos De un cencerro sin tropilla Algunos con devoción en el nombre Jesús Han colocado una cruz junto al pie de un albardón Bien cabe la presunción que duermen en una fosa Hay una planta frondosa de respetables pinillos Memoria de los cerrillos De don Juan Manuel de Rosas De don Juan Manuel de Rosas